Pues hay que hacer varias cosas, me temo que a la vez. Una de ellas, para mí la más importante, la de más largo alcance, es la educación de los jóvenes, al respeto a la cultura, al respeto a los derechos del creador, sabiendo que un día ellos serán creadores, y de hecho van a serlo muchos de ellos, porque en la red se producen muchas nuevas modalidades de creación, en la que ellos están vinculados. Pero aparte de eso, también hace falta que haya buenas plataformas, tanto en calidad como en cantidad, que ofrezcan contenidos legales a precios razonables. Estoy absolutamente de acuerdo con ella, con que una de las vías fundamentales es la educación, que la gente tiene que aprender a valorar la cultura, y aprender que evidentemente no puede ser algo gratuito, porque hay una persona que ha creado una obra, que da un dinero, y que eso evidentemente se tiene que pagar como tú pagas cuando vas al cine, o cuando compras un alimento que vas a consumir. Y luego creo que hay poca información sobre las nuevas plataformas que hay para acceder a la cultura. Por ejemplo, hay portales donde tú puedes ver películas online a un precio bastante asequible, y la gente desconoce esos portales. Y luego también, evidentemente, creo que hay que protegerla, y creo que en este país se protege bastante poco y se valora bastante poco también.